Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un bistec en salsa de cilantro. Una receta bien rica y rápida, empecemos. Para hacer esta receta vamos a usar bistec de res. El bistec que yo estoy utilizando ya está cortado y limpio, listo para ser sazonado. Vamos a utilizar media cucharita de sal, media cucharita de pimiento rojo o de achiote si no tienes pimiento, media cucharita de pimienta negra, una cuchara sopera de aceite de oliva. Vamos a mezclar el pimiento rojo o achiote, si decides usar achiote, junto con la sal y la pimienta negra molida. Estos tres ingredientes los vamos a mezclar y los vamos a utilizar para sazonar la carne. La carne que yo estoy utilizando es el lomo de res, que es una carne suave. Y este condimento junto con el aceite va a ser lo único que vamos a usar para sazonar. Agregamos unas gotitas de aceite de oliva en cada bistec y sazonamos un poco por los dos lados. Una de las cosas que yo hago es que no me gusta mezclarlo, me gusta frotarlos. Y lo que estamos haciendo, aparte de darle un bonito color, los vamos a sazonar porque vamos a hacer una salsa riquísima. Y mira, para hacer este bistec puedes usar absolutamente cualquier corte de carne que tengas en casa. Y si la carne que tienes es dura, puedes suavizarla con un poquito de Coca-Cola o incluso con unos pedacitos de piña para que se te ponga bien rica. Ahora vamos a dejar sazonar y te voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar para la salsa. Vamos a utilizar una taza de cilantro ya bien picado. Si no tienes cilantro y tienes culantro, puedes usarlo perfectamente. Y si no tienes ninguno de los dos, puedes utilizar perejil y te va a quedar riquísima. Utilizamos un cuarto de taza de pimiento rojo, unas dos cucharas soperas de cebolla bien cortadas, unos cinco o seis dientes de ajo, depende del tamaño. Una cucharita de orégano seco. También vamos a utilizar cuatro cucharitas de aceite de oliva. Tres cucharitas de vinagre de manzana. Una cucharita de hojuelas de chile, esto es opcional. Y media cucharita de sal. En un molcajete agrego los ajos y la sal. De esa manera se trituran muy fácil y se crea una pasta muy rica. Si no tienes molcajete en tu casa, seguro tienes algo parecido. Yo sé que esto existe en todos los países, pero se le llama de diferente manera. Creo que en algunos lugares incluso le dicen mortar o algo por el estilo. Y bueno, pues vamos a hacer que cuando ya esté la pasta, vamos a empezar a agregar los ingredientes poco a poco. Agregamos la cebolla y también vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a hacerla que esté estilo pasta. Y si no se te hace en su totalidad, no te preocupes, tampoco es exigido. Igual hay muchas personas a las que les gusta ver la cebolla en las salsas. Así que no hay problema, tú chécale a tu gusto. Cuando ya esté lista, vas a agregar los pimientos rojos. Como puedes ver, los pimientos rojos están bien maduritos. Y esto le da un color bien rico a la salsa, bien bonito. Y el sabor, pues ni digamos. Si no tienes pimientos rojos, puedes usar pimientos amarillos, pimientos naranjas. Y si de veras no tienes pimientos, nomás agrega un poquito más de cebolla y listo. Vamos a agregar las hojuelas de chile y el orégano seco. Las hojuelas de chile, si le vas a dar a tus niños, no las agregues. Y si te gusta más picoso, pues le agregas más. E incluso puedes agregar algunos chiles verdes picocitos. Agregamos el cilantro en partes para que de esta manera podamos hacer la salsa bien triturada. Y cuando ya todos los ingredientes luzcan de esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el aceite de oliva. Y sabes, puedes usar aceite de canola, aceite de girasol y te va a quedar muy bien. Y de veras, si ya ninguno de esos tienes y solo tienes el de maíz, no te preocupes, el de maíz se va. Igualmente te va a quedar rico. Mezclamos muy bien. Y esto lo vamos a dejar reposar una hora para que agarre un bonito color. Y que los sabores se incorporen. También vamos a necesitar un tomate cortado en rodajas, un poquito de cebolla blanca cortada a la juliana y un aguacate. Y después de una hora la salsa luce de esta manera. Mira que riquísimo, más verde, los colores bien incorporados y el sabor riquísimo. Y huele riquísimo y esta salsa está bien económica. Vamos a agregar el jugo de medio limón. Este limón que yo estoy utilizando está grande, es un limón amarillo. Si tú utilizas de los chiquitos verdes, puedes utilizar uno completo. Que no se te vaya la semilla para que no se te amargue. Y mezclas muy bien. Y esta salsa está bien económica, está bien rica y va con pollo, con pescado, con puerco. Va con todo tipo de carne y queda riquísimo. Así que pruébale, chécale esta salsa que la puedes hacer con cualquier cosa. Ahora, en una sartén ya calentada, vamos a agregar los bistecs. Y como puedes ver, no estoy agregando aceite porque no lo necesitamos. Recuerda que sazonamos la carne con un poquito de aceite. Y eso es más que suficiente porque el bistec suelta su propia grasa. Así que chécale bien esto para que no te quede muy grasosa y te quede rica. Vamos a cocinar al tiempo que tú gustes. Si te gusta la carne cruda, pues toma quizás unos 2 minutos. Si te gusta, me termino medio, puedes cocinarla unos 4 o 5 minutos. Y si te gusta bien cocinada, déjala 6 minutos a cada lado. Por lo menos, a mí me gusta que esté bien cocinada, pero tampoco que esté quemada, ¿verdad? Vamos a cocinarla un poquito más. Y cuando ya mires que está cocinado o está al término que a ti te gusta, vamos a agregar una cuchara de salsa a cada pedazo de bistec. Y mira que salsa nos va a sobrar mucha, pero esto va a levantar el sabor. Cuando esta salsa se empieza a cocinar con la carne de res, le da un sabor increíble y te levanta un olor que te vas a babear toda cuando lo hagas. Entonces, prueba esta receta, te va a gustar mucho, está bien económica y lo más importante que tiene muchísimo sabor. Si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas al canal, a que actives las notificaciones de las alertas para que te lleguen todos los videos. Mezclamos muy bien con la salsa y como puedes ver, la salsa ya agarró el color riquísimo junto con la carne y esto está jugosísimo. Aquí no hay mucho que hacer. Aquí lo único que hay que asegurarse es que quede bien cocinada antes de sacarla. Y la puedes acompañar con puré de papa, con tostones, con plátano frito, con casamiento, con arroz, con habichuelas. La puedes acompañar absolutamente con cualquier cosa y queda divina. Este bistec ya está listo, ya está el término que a mí me gusta. Así que lo voy a sacar. Y un truco que yo hago es que cuando saco los bistecs, les pongo un papel de aluminio para que se termine de cocinar y para que no se seque. Así que pruébale ese truco, te va a servir mucho. Yo lo voy a acompañar con una taza de arroz y con la ensaladita de tomate, con aguacate y cebolla. Y aquí yo no necesito agregar nada. Mira que me sobró mucha salsa y esta salsa va a ser para darle aún más sabor al bistec y que quede riquísimo totalmente. Mira, no se te apetece un bistec así jugoso, con mucho sabor y lo más importante, bien fácil. Todos los ingredientes que utilicé te los voy a dejar en la cajita de descripción si me estás viendo en YouTube. Y si me ves en Facebook, te los voy a dejar en los comentarios. Voy a agregar un poquito de la salsa a la ensalada para que le dé un sabor muy rico. Y recuerda que ya trae sal, así que no necesitamos agregar más. Deja corto el bistec para enseñarte cómo queda por dentro. Queda suavecito, queda rico y queda bien cocinado. O por lo menos a mí me gusta bien cocinado. Así que mira, riquísimo. Lo puedes hacer con pollo, con cualquier tipo de carne y va perfecto. Así que mira, espero te haya gustado la receta. Que me dejes saber si has hecho un bistec parecido. Seguro que no. Y si sí, déjamelo saber. Déjame saber desde dónde me ves, si es primera vez. Y me despido de ti deseándote un bello día. Y que Dios te bendiga. Chao. 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 Gracias por ver el video.